¡Suscríbete al canal! He dejado que hay que apagar, pero no te servirá de nada. Todo el sitio está blindado y la mitad del DUP monta guardia constantemente. Pero, si trabajamos juntos... Eh, mi especialidad es salir de sitios así, no entrar. Mira, ambos tenemos razones para ir a por Augustine. Tiene algo que los dos queremos. Pero debemos hacerlo en nuestros términos, no los suyos. Hay que sacarla de su castillo para poder tener alguna oportunidad. ¿Alguna idea? ¿Recuerdas los chicos que iban conmigo en el bus blindado? ¿Fetch y Eugene? Creo que sí. Bueno, los tiene el DUP. ¿Qué? Así es, por eso era el lío de antes. Supongo que los necesitaba para compensar mi fuga. Los va a enviar a esa gran plataforma de hormigón que el DUP construyó entre las dos islas. Ayudémoslos. Hay un muelle frente a la plataforma. Nos vemos allí justo tras la puesta de sol. Nos vemos. Reggie. Eugene y Fetch. Lo he oído. Hank y yo tenemos un plan para asaltar la isla, cargarnos a las tropas del DUP presentes y... Delsin, he pensado que últimamente ha muerto mucha gente inocente. Gente normal. ¿Normal? Dios, no volveremos a eso, ¿no? Y no estoy seguro de que pueda ayudarte a seguir solo para liberar a dos bioterroristas. Reggie. Soy policía. Se supone que tengo que evitar estas cosas. Llámame cuando todo termine y volveremos a Salmon Bay. Y Delsin, ten cuidado con Hank. No me fío de él. Ray, ¿qué haces aquí? Oye, mira a esas personas de ahí. Necesitan ayuda. No son bioterroristas ni conductores. Son personas. Gracias. Y gracias por estar aquí. ¿Qué hace aquí el poli? Es mi hermano. Vale ha venido a verme. ¿Qué pensabas? He echado un vistazo. Nuestra mejor base es el muelle del otro extremo. Está menos expuesto. He pensado que vosotros dos lancéis vuestro humo y llaméis primero su atención. Yo requisaré una embarcación y entraré. ¿Por qué ibas a entrar primero? Porque soy un poli. Y puedo requisar una embarcación de forma legal. Si lo robas tú, te arrestaré. Sí que lo hará. También. Bueno, esto, nos vemos dentro, ¿entonces? Sí, nos vemos dentro. Tened cuidado, ¿vale? Escucha, si vamos allí y la liamos parda, Augustín vendrá corriendo. Venga, sé cómo llegar a la isla sin que nos vea. ¿Alguien me explica qué ha pasado? Vi a Augustín matarte en... ¿Viste cómo me encerraba? Fue lo que viste. Menuda diferencia. No deberías haber traído al poli. Es un error. ¡Qué gracia! Lo mismo dijo él de ti. Ahí está. Entramos por aquí y salimos precisamente en el medio de esa cosa. ¿Estás seguro? Oye, cuando estaba en la torre, vi cosas. Una cosa más. Tienen ahí uno de esos androides. Esos de los que obtienes poderes. ¿Cómo sabes eso? Estaría bien lograr un nuevo poder antes de aplastar a Augustín. Vamos. Vale, este es el plan. Empezamos rompiendo estos soportes. Al oír el ruido, los guardias acudirán a ver qué pasa. Nos los cargamos y esperamos a que... ¿Qué te dije? Siento no haber confiado en ti. Estaba claro. Así aprenderás a pelear. No me creo que estemos rompiendo estas cosas. Reserva un poco para el DUP. ¿Qué coñazo con los del DUP? No me creo que estén. ¡Es venganza por lo de Cardo Unkey! ¡No he hecho más que empezar! ¡Esto por meterte con un conductor principal! ¡Juntos nadie puede pararnos! ¡Tenemos que estar todos para parar a Austin! ¡Listo para un nuevo poder! ¿Cómo es? ¡Vamos! ¡Llegará en cualquier momento! ¡Vamos! ¡No te conviene estar ahí abajo cuando llegue! ¡Si te quedas ahí, te matarán! ¡Venga! ¡No tengo todo el día! ¿Por qué de repente no te fías de mí? ¡No sé! ¡Algo no... Tal vez debería llamar a Reggie! ¿Han? ¡Henry! ¡No me has decepcionado! ¡Hice lo que me pediste! ¡Ahora cumple con el trato! ¡Hijo de puta! ¡Confiaba en ti! ¡No te fíes de un convicto! ¡Parece que hemos encontrado algo de tu talla, pero para estar seguros! ¡Señora! ¡Cuando mi hermano se entere de lo que ha hecho! ¡Te va! ¿Me va a qué? ¡Oh! ¡Ah! ¡Hala! ¡Podías haberme dado! ¡Es mi venganza por haberme dejado con los ángeles! ¡Levanta! ¡Ven aquí! ¡Te quitaré las esposas! ¡Por aquí! ¡Te cubro! ¡Sigue vivo! ¡Va a volver! ¡Y no puedo usar mis poderes con esto! ¿Qué coño ha pasado? ¡Una trampa! ¡Han nos trajo para que Augustine pudiera matarnos! ¡Sí! ¡Te lo dije! ¡No entiendo por qué haría eso! ¡Es de los malos y los malos hacen cosas malas! ¡Tendrás superpoderes, pero no te vendría mal escuchar a tu hermano de vez en cuando! ¡Venga, no puedo luchar contra Augustine así! ¡Vale, sube aquí! ¡Lo intento! ¡Qué demonios! ¡Lo tengo! No me quedan granadas Lo haremos a la antigua, Uso ¿Qué quieres decir? Pon las manos aquí arriba No te muevas Sabía que no era de fiar Vale, tenías razón Si te hubiera hecho caso, no estaríamos aquí Mientras sigamos aquí Deberíamos salvar a esas dos personas ¿Cómo vas a sacarnos de aquí? Voy a tener que dispararos ¡Oh, mierda! ¡Cuidado! ¡Vas! Deja en paz a mi hermano, ¡zorra! ¡Santo! ¡Renny! ¡Mierda! ¡Renny! ¡Hijo de puta! Denshin Denshin Mírame Tienes que dejarme ir ¡No puedo hacerlo! ¡Esto no puede alcanzarte a ti también! Estoy orgulloso de ti No Siempre lo he estado ¡No! ¡No! ¡Regenodje! ¡ ¡Muere! ¡Maldito! ¡No te hizo nada! ¡Maldito! 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 ¡Suscríbete! 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 ¡Lo mataste! ¡Maldito! ¡Maldito! ¡Monstruo! ¡Monstruo! ¡Maldito! ¡Maldito! Nos informan de que la superviviente ha sido la directora del DUP, Brock Augustine, a la que se vio dirigiéndose hacia la Torre de Hormigón, que ha sido su cuartel general desde la llegada del DUP hace casi dos semanas. Todo intento por contactar con la señora Augustine ha sido infructuoso. Recibimos informes dispersos de manifestaciones de ciudadanos y apoyo al DUP que exigen la La inmediata retirada de la totalidad de las tropas del DUP en Seattle. USTV News, soy Kat Wyatt en directo desde Seattle. USTV News, soy Kat Wyatt en directo desde Seattle. ¿Dónde está Hank Dutry? Sé que hizo un trato con Augustine. ¿Dónde está? ¿Dónde está? Dime, ¿dónde está Dutry? Dime, ¿dónde está Dutry? Dime, ¿dónde está Dutry? ¡Suscríbete! 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 ¡Joder! Tendría que haber dejado a uno vivo para que respondiera. Al menos sé que está vivo. Solo he de encontrarlo. Espera, antes me llamó. Su número debe de estar en el registro de llamadas. Y lo tengo. ¿Qué está pasando? ¿Por qué demonios viene el de UP a por el lado? Coño, está pasando ahí. Están dando hostias sin parar. Era como si fuera la guerra. ¿Qué? Dios, ¿has ido a Hank? ¿Hank? ¿Estás ahí? No te tengo miedo, Hank. Seguro que no soy el conductor al que esperabais. Me encanta ser conductor. ¡Ah! ¡Ah! Joder, me he perdido a Hank. Tendré que volver a localizar la señal. ¿Y qué te hace pensar que un bioterrorista de mierda como tú va a salir de aquí vivo? Teníamos un trato. No, tú tenías un trato. Con mi jefa, que ahora no está aquí. Nosotros nos alistamos para perseguir bioterroristas. Dice lo que me pedisteis. Tienes que cumplir tu promesa. ¿Mi promesa? Ya he perdido a siete compañeros en Seattle por tu culpa, bioterrorista de mierda. Me prometí encontrar y matar a todos y cada uno de vosotros, cabrones. Esa es la promesa que tengo que cumplir. No, 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 no. No, no, no. No, no, no. ¡Suscríbete! 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 ¡Hijo de puta! ¡Ella mató a Reggie! ¡No lo sabía, lo juro! ¿Que no lo sabías? ¡Nos tendiste una trampa! ¡Dijo que no os haría daño! ¡Que sólo quería hablar! ¿Y tú la creíste? ¡Se le nota mucho la vena sádica! ¡Pero nunca oí que hubiera matado a un conductor! ¡Mi hermano seguiría vivo si no hubiera sido por ti! ¡Ella tenía a mi hija! ¡Papá! ¡Papá! ¿Dónde estás? ¿No? ¡Papá! 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 ¿Por qué no vienes? ¡Desaparece! Cuídate, Hank. ¡Ya voy, cariño! ¡Vamos a casa! El momento de conseguir lo que busco, Augustine. ¡Desaparece! ¡Desaparece! ¡Desaparece!